Como un paso más en su empeño de fortalecer su oferta de programas, el Centro de Estudios Integrados, el Mariscal CEIN, acaba de poner en funcionamiento el Centro de Entrenamiento y Formación en Protección contra Caídas para Trabajo Seguro en Alturas. Luego de seis meses de gestión, el CEIN acaba de recibir la certificación para el funcionamiento de este centro, que será de gran utilidad para los jóvenes de la región. Es un centro dotado y equipado de todos los requerimientos del Ministerio para que las personas que necesitan subirse a una altura de más de 1.50 para trabajar puedan hacerlo de forma segura, viniendo a la institución CEIN a capacitarse y a adquirir todos los conocimientos y la reglamentación necesaria y todos los cuidados necesarios que ellos requieren y que las empresas de Cartago, de la región, de todo el norte del Valle y de toda la región requieren. Aquí está el CEIN presentándoles este Centro de Entrenamiento para Trabajo Seguro en Alturas. Esperamos que vengan a conocerlo, que se vinculen. Tenemos todos los equipos certificados y todo lo que el Ministerio requería para que en Cartago se presentara este proyecto. Con la puesta en servicio del Centro de Entrenamiento para Trabajo en Alturas, las personas ya no tendrán que desplazarse a otras ciudades. Bueno, la idea nace de la necesidad de mitigar el riesgo. En Cartago las personas tenían que viajar a otros municipios a capacitarse y resulta que también necesitábamos cubrir esa oferta y esa necesidad que nos estaban pidiendo no solamente las empresas de Cartago, sino de toda la región, alcaldías y todas las constructoras, todas las empresas que necesitaban que la gente no se tuviera que estar yendo hasta Pereira, hasta Tuluá, hasta Cali, para cursos de alturas. Entonces necesitaba el CEIN ofertar ese servicio y aquí estamos. Los cursos ya están abiertos para los interesados. Ya en este momento podemos dictar los cursos con toda la certeza y la seguridad que tenemos del aval del Ministerio de Trabajo y la certificación en calidad con la certificadora y con TEC. O sea que a partir de hoy, todas las personas que necesiten este servicio, que necesiten hacer el curso de avanzado, reentrenamiento, operativo, jefes de área, coordinador en alturas, lo pueden hacer acá en el CEIN. Con los equipos y la orientación profesional de los entrenadores, está garantizada la calidad de los cursos. Algo maravilloso para la región y es que nosotros como institución de educación para el trabajo y desarrollo humano, que estamos certificados en calidad, podemos entregar a toda la comunidad la certeza de que están viniendo a hacer estas capacitaciones en un centro, en uno de los cuatro centros de entrenamiento para trabajo seguro en alturas, que está capacitado y que está calificado para prestar el servicio.